Campo Vestir Rápido 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 Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Privado 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 Varios 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 Esta 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 Debe 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 Armario 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 Lámzar Lánzar 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 Campo Campo Vestir Vestir Rápido Rápido Dibujos animados Dibujos animados Privado Privado Varios Varios Esta Esta Debe Debe Armario Armario Lánzar Lánzar Campo 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 periódico 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 incluso 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 valioso 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 segundo 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 béisbol 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 a menudo a menudo a menudo a menudo querido 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 bueno 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 juntado 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 cansado cansado periódico periódico incluso incluso valioso 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 segundo segundo béisbol béisbol a menudo a menudo querido querido bueno 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 juntado juntado insecto 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 marzo Marzo. 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 Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Globo podría 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 forma 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 regalo 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 tamaño 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 ganancia 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 insecto insecto marzo marzo dolor de estómago dolor de estómago globo 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 premio 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 podría 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 y 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 ganancia ganancia corbata 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 dedo 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 ¿por qué? por qué porque por qué por qué deberá 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 Fiebre Hambriento 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 Lavandería 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 Suerte 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 Solitario 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Corbata Corbata Dedo 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fiebre Fiebre Hambriento 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 Lavandería Lavandería Suerte 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 Solitario 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 Junto a Junto a Junto a Mencionar 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 De todas formas. De todas formas. También. 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 Gritar. 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 Selva. 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 Vacaciones. 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 Gatito 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 Playa 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 Gastar 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 Nada 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 Mencionar Mencionar De todas formas De todas formas También También Gritar 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 Selva 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 Gatito 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 Playa Playa Gatito Gatito Playa 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 doble 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 dulce 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 intercambiar 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 paraguas 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 excursión 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 graduado 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 Cueva 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Duplo 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 Culpa 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 Doble Doble Dulce Dulce Intercambiar Intercambiar Paraguas Paraguas Excursión Excursión Graduado 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 Cueva Cueva Cualquier cosa Cualquier cosa Duplo 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 Culpa 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 Entrar 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 Enojado Henojado 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 Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Importante 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 BASTANTE RECOGER 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 DINERO 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 PARECER 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 ASPERO ASPERO MALO MALO ENTRAR ENTRA ENOJADO ENOJADO PASO DE PEATONES PASO DE PEATONES PASO DE PEATONES IMPORTANTE 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 BASTANTE BASTANTE RECOGER 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 Áspero. Malo. Malo. Ordenado. 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 Compartir. 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 Solo. 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 Desperdicios. 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 Necesitar. 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 Hilo. 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 Dormir. 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 Milagro. 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 Partido. 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 Útil. 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 Ordenado. Ordenado. Compartir. Compartir. Solo. Solo. Desperdicios. Desperdicios. Necesitar. 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 Hilo. 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 Útil Línea 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 Basto 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 Diseñador 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 Mordedura 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 Pasado 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 Tradicional Ambos 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 Por favor Por favor Cocina 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 Preserir 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 Línea 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 mordedura pasado tradicional ambos ambos por favor por favor cocina cocina preferir preferir continuar 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 piso 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 mayo dinosaurio 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 entender 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 diferencia 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 tos 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de práctica 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 barrer 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 continuar 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 piso 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 mayo mayo dinosaurio dinosaurio entender 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 diferencia 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 tos tos encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de práctica práctica barrer 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 dentro 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 Centro, dividir, 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 dividir. Máquina, máquina, máquina. Máquina, cosecha, 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 cosecha. Moderno, moderno, moderno. Construir. 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 Inteligente. 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 Esconder. 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 Isla. 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 Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Dentro. Dentro Dividir Dividir Máquina Máquina Cosecha Cosecha Moderno Moderno Construir Construir Inteligente Inteligente Esconder Esconder Isla Isla Tienda de comestibles Tienda de comestibles Medida 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 Pegamento 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 Fecha 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 Ladrón 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 Estar 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 exprimir 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 asustado 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 siglo 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 silencio 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 dibujar 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 medida medida pegamento pegamento fecha ladrón 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 estar estar exprimir 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 Siglo Silencio Silencio Dibujar Dibujar Estúpido 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 Estante 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 Manera 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 Confianza 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 Martillo 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 Palacio 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 Poder 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 Mesa 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 Hábito. 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 De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Estúpido. Estúpido. Estante. Estante. Manera. Manera. Confianza. Confianza. Martillo. Martillo. Palacio. Palacio. Poder. Poder. Mesa. Mesa. Hábito. 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 De acuerdo. De acuerdo. Esperar. 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 Séptimo. 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 Pared. 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 Entra. Entra. Entre Entre Nervioso 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 Rico 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 Nosotros 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 Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Gimnasio 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 Unirse Unirse Esperar Esperar Séptimo 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 Pared Pared Entre 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 Nervioso 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 Gen Influenden Nervioso Gen Influences Dos veces. Gimnasio. Gimnasio. Unirse. Unirse. Subida. 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 Estanque. 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 Exterior. 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 Aburrido. 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 Cierto. 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 Pelar. 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 Permitir. 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 Más. 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 Grabar. 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 Grabar Plato 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 Subida Subida Estanque Estanque Exterior Exterior Aburrido Aburrido Cierto Cierto Pelar Pelar Permitir Permitir Más 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 Grabar Grabar Plato 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 Gol 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 Himan 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 dolor clase clase mente 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 por qué por qué por qué por qué paz 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 y 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 imán dolor dolor clase clase mente mente porque porque paz introducir introducir uña uña odio odio así que así que así que así que así que medio 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 detrás 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 sexto 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 idioma 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 perder sentar 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 patata 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 prisa 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 contar 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 así que así que medio medio detrás detrás sexto sexto idioma idioma perder 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 sentar sentar patata patata prisa 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 contar medicina 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 grado 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 pañuelo 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 vida 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 Felicidades 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 Agradable 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 Juntos 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Explique 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 Crecer 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 Medicina 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 Grado Grado Pañuelo 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 Vida 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 Agradable 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 Crecer 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 despierto despierto enseñar 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 saber 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 deseo 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 trastornado 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 pasta dental pasta dental pasta dental Pasta dental Estas 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 Omitir 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 Habla 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 Cuidadoso 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 Despierto Despierto Enseñar Enseñar Saber Saber Deseo Deseo Trastornado Trastornado Pasta dental Pasta dental Estas Estas Y Omitir 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 oscilación paso 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 muerto 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 accidente 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 cuál 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 darse cuenta darse cuenta darse cuenta quejar 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 escucha 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 cada 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 cuesta 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 su Paso, muerto, muerto, accidente, accidente, ¿cuál?, ¿cuál? Darse cuenta, darse cuenta, quejar, quejar, escucha, escucha, cada, huelga, huelga, excitar, 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 cazar, 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 excepto, excepto, excepto. petróleo 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 diligente 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 brillar 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 temeroso 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 Media 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 Firmar 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 Castillo 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 Excitar Excitar Casar Excepto Excepto Petróleo Petróleo Diligente 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 Brillar Brillar Temeroso Temeroso Media 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 Firmar Firmar Castillo Castillo Vecino 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 Primero 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 Fracaso 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 Mucho 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 Alguna 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 Jalar 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 Agrio 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 Aumento 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 Entra 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 Frustrar 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 Vecino Vecino Primero Primero Fracaso Fracaso Mucho Mucho Alguna Alguna Alar Alar Agrio Agrio Aumento Aumento Entre Entre Frustrar Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Llenar 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 Desconcertado 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 Cómodo 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 Sangre 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 Laico 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 Programar 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 Historia 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 Gusto 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 Sera 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 Acerca de Acerca de Acerca de Llenar Llenar Desconcertado. Desconcertado. Cómodo. Cómodo. Sangre. Sangre. Laico. Laico. Programar. Programar. Historia. Historia. Gusto. Gusto. Será. Dejar. 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 Otro. 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 Trabajo. 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 Grosero. 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 Oír. 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 Contiene 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 Amargo 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 Dejar Dejar Otro Otro Trabajo Trabajo Grosero Grosero Oír Famoso Famoso Contiene Contiene Amargo Amargo Mediante 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 Disparar 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 Pesado PESADO PENSAR 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 TEMPRANO 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 OLVIDAR 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 PROBLEMA 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 ESPACIO 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 REGRESO REGRESO GUÍA 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 MEDIENTE 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 DISPARAR DISPARAR PESADO PESADO PENSAR 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 TEMPRANO TEMPRANO OLVIDAR 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 PROBLEMA 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 ESPACIO ESPACIO TEMPRANO REGRESO 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 GUÍA 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 TÍMIDO 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 Tímido. Carrera. 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 Lágrima. 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 Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Descanso. 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 Círculo. 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 Empujar. 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 Baño. 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 Propio. 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 Crear. 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 Tímido. Tímido. Carrera. 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 Lágrima. Lágrima. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Baño. Baño. Propio. Propio. Crear. Crear. Suave. 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 Mermelada. 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 Cuarto. 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 Diferente. 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 Frase. 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 Algún lado. Algún lado. Algún lado. Algún lado. Correcto. 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 Reparar. 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 Perdón. 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 Capitán. 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 Suave. Suave. Mermelada. 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 Cuarto. Cuarto. Diferente. 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 Frase. Frase. Algún lado. Algún lado. Correcto. 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 Capitán. Baloncesto. 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 Delicioso. 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 Siempre. 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 Ángel. 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 Niño. 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 Ignorar. 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 Araña. 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 Estornudar. 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 Espere. 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 Suministro. 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 Baloncesto. 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 Delicioso. 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 Siempre. 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 Ángel. Ángel Niño Niño Ignorar Ignorar Araña Araña Estornudar Estornudar Espere Espere Suministro Suministro Computadora 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 Querer 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 Orden 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 Hobby 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 Discutir 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 Simpatico 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 Mercado 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 Ciencia 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 Celebrar 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 Además 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 computadora computadora querer querer orden orden hobby hobby discutir discutir simpático simpático mercado mercado ciencia celebrar 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 además además escapar 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 Promover 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 Límite 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 Arena 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 Embotar 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 Rodar 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 Honesto 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 Servir 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 Corona 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 Vela 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 Promover Promover Límite Límite Arena Arena Embotar Votar Rodar Rodar Honesto Honesto Servir Servir Corona 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 Vela Vela Corto 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 Costa 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 Mitad 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 Interesante 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 Piloto 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 Peine 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 Valor 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 Favorito 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 maní 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 cielo 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 corto corto costa costa mitad mitad interesante interesante piloto piloto peine peine valor valor favorito favorito maní 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 cielo polvo 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 Calma. 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 Ajedrez. 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 Con rapidez. Con rapidez. Con rapidez. Con rapidez. Paquete. 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 Sí. 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 Tarro. 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 Tema. 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 Calma. Ajedrez. Ajedrez. Con rapidez. Con rapidez. Paquete. Paquete. Sí. Sí. Tarro. Tarro. Tema. Tema. Alguna cosa. Alguna cosa. Escoger. Escoger. Cebra. 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 Lobo. 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 Ambulancia. 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 Hierba. 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 Ya que... Ya que... Ya que... Ya que... Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Rasguño. 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 Difícil. 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 Pasar. 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 ¿Dónde? 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 Cebra. Cebra. Lobo. Lobo. Ambulancia. Ambulancia. Hierba. Hierba. Ya que... Ya que... Ya que... Ya que... Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Rasguño. Rasguño. Difícil. 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 Pasar. Pasar. ¿Dónde? ¿Dónde? Ruidoso. 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 Mantener. 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 Rosa. 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 Confundir. 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 Fuera de. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Seguir. 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 Cuidado. 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 Un décimo. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Pronto. 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 Sin. 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 Ruidoso. Ruidoso. Mantener. 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 Rosa. Confundir. Confundir. Fuera de. Fuera de. Seguir. Seguir. Cuidado. Cuidado. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Pronto. Pronto. Sin. 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 Asistir. 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 Apreciar. 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 Pár. Par. 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 Obtener 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 Océano 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 Señor 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 Octavo Octavo Océano 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 Joven Joven Grieta 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 Asistir Asistir Apreciar 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 Par 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 Obtener Obtener Océano 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 fijar, joven, joven, grieta, grieta, salado, 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 saco, 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 teatro, 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 leer, 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 dar, 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 cómic, 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 preguntarse, 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 lengua, 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 el respeto, el respeto, el respeto, el respeto, soleado, 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 salado, salado, saco, 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 teatro, teatro, leer, 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 dar, 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 comentar, cómic, 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 preguntarse, 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 Lengua Lengua El respeto El respeto Soleado Soleado Poema 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 Excursionismo 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 Que 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 Imagen 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 Audiencia 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 Bañera 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 nadie estación 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 movimiento 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 entrada 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 poema poema excursionismo 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 que imagen imagen audiencia 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 bañera 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 nadie 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 estación 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 movimiento 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 entrada 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 oscuro 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 Ingeniero 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 Mareado 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 Universidad 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 Minúsculo 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 Alrededor 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 Empresa 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 Encontrar 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 Helicóptero 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 Oscuro. Oscuro. Ingeniero. Ingeniero. Mareado. Mareado. Universidad. Minúsculo. Minúsculo. Alrededor. Alrededor. Empresa. Empresa. Encontrar. Encontrar. Nunca. Nunca. Helicóptero. Helicóptero. Barato. 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 Momento. 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 Efectivo. 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 Mejor. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Aunque. 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 Todavía. 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 Museo. 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 Durante. 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 Viaje. 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 Barato. Barato. Momento. Momento. Efectivo. Efectivo. Mejor. Mejor. Pedir prestado. Pedir prestado. Aunque. Aunque. Todavía. Todavía. Museo. Museo. Durante. Durante. Viaje. Viaje. Ver. 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 Aventuras. aventuras 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 diario 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 chino 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 espectáculo 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 bloquear 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 pareja 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 burbuja 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 creer 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 gatear 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 ver 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 aventuras 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 diario 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 chino 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 espectáculo espectáculo bloquear 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 pareja pareja burbuja 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 creer creer gatear 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 traer 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 trimestre 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 gerir 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 ¿Qué? 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 Abrazo. 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 Ruidosamente. 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 Soplo. 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 Tal. 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 Brillante. 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 Alumno. 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 Traer. Traer. Trimestre. Trimestre. Herir. Herir. Que. Abrazo. 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 Ruidosamente. 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 Soplo Tal Brillante Brillante Alumno Alumno Venta 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 Perdonar 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 Volverse 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 Tesoro 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 Público 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 Prestar 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 Peligroso, peligroso, peligroso. Perezoso, temor. Temor, tomar. Tomar, tomar. Venta, venta. Perdonar, perdonar. Volverse, volverse. Tesoro, tesoro. Público, público. Prestar, prestar. Peligroso, peligroso. Perezoso, perezoso. Temor, temor. Tomar, tomar. Tomar. Salvar, salvar. Salvar, salvar. Salvar. Perfecto. 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 Pertenecerá. Extraño. 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 Opuesto. 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 Restaurar. 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 Trozo. Trozo 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 Diccionario 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 Ya sea Ya sea Ya sea Ya sea Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Salvar Salvar Perfecto Perfecto Pertenecerá Pertenecerá Extraño Extraño Opuesto Opuesto Restaurar 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 Trozo Trozo Diccionario 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 Ya sea Ya sea Pedir disculpas Pedir disculpas Película 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 Lago 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 Suelo 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 Garaje 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 Pueblo 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 Solamente 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 Encontra 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 Suficiente 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 Enzima 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 Persona 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 Película Película Lago Lago Suelo Suelo Garaje Garaje Pueblo Pueblo Solamente Solamente Encontra Encontra Suficiente Suficiente Encima Encima Persona 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 Puあり Desperse Gracias por ver el video.